Volvemos con más aquí en... Cerca de ti Ahora sí, las noches frescas llegaron para quedarse Estas noches de descanso deben ser las más confortables y plácidas Para eso, solo en el mundo de las colchas podrás encontrar lo que tú buscas Lo que verdaderamente necesitas para tu familia y para tu hogar Por eso, ven al mundo de las colchas y viste la calidez de tu hogar Mundo de las colchas Mantente informado con las... Ya lo vimos, chata ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Qué estás viendo, chata? Estoy viendo unas colchitas bonitas para estas mañanas frescas, pero ¿qué más hay? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le cuento? Y la lledredón, colcha, lledredón, la lledredón, winter, coberto Rap, la piz, cojín decorativo, chata ¿Todo eso? Vitalité, toallas, batas, juegos de baño Sarayas de baño, chata Protectores de sillones, chata Todo para su casa, mi chatita Pues, mi chatito, todo, todo tienes tú ¿Pero en dónde está esto? Pues, en el mundo de las colchas Lo mejor de todo es que nuestra amiguita Karen fue a darnos los mejores tips Fue a darnos unas buenas recomendaciones porque nos gusta consentirlos mucho aquí en Cerca de Ti Vea esto, señora, no se lo pierda Muchas gracias Y bueno, pues, así es, el día de hoy me encuentro en el mundo de las colchas Señora, yo le invito a que me acompañe, por favor, a esta gran tienda donde usted va a encontrar grandes productos para baño, para cocina, para recámara Y vamos a buscar a Alex, el experto, que nos va a platicar, ahora sí, con lujo de detalle ¿Qué nos ofrece el mundo de las colchas? Alex, platícanos Hola Karen, mira, pues, te puedo ofrecer cobertores, almohadas, almohadas desde 89 pesos Tenemos, este... ¿Productos para bebés también de qué lado? Sobre todo que se vienen ya los baby showers Producto para bebé, te puedo ofrecer ya el cobertor, porque aunque parece que no está haciendo frío, ya va a llegar pronto Te ofrezco también toallas, un gran surtido en toallas, medio baño, baño completo, batas, colchas Y las mejores marcas, Vianney, Colibrí, Elefantito, Concord, Chiquimundo Y pues, un gran surtido en blancos Exactamente, Alex, también me estabas platicando precisamente que también hacen pedidos con algún personaje en específico, sobre todo para los peques Claro que sí, productos de Disney, pues varios, Minions, Mimi, Princesas, Frozen, Superhéroes También te ofrezco como esta, mira, para la gente que va a natación Tengo esta salida de baño desde 99 pesos y gran surtido también en batas de baño También para que nos visiten, nos acompañen, para que conozcan nuestro producto De muy buenos precios, a los mejores precios más que nada, para tu bolsillo Exactamente, sin duda, así como lo dijo Alex, señora Excelentes productos de excelentes precios Recuérdanos, ¿dónde están ubicados? Boulevard José López Portillo, número 56, sobre el boulevard Tenemos estacionamiento y está muy cómodo para llegar Está muy visible el edificio, para que nos visiten Exactamente, y rápidamente, el horario también, porque abren los domingos De 10 de la mañana, 8 de la noche, de lunes a viernes Los sábados de 10 a 7 y los domingos de 11 a 4 Y pues claro, con la mejor atención ¿Y aquí los vas a atender tú, Alex? Claro que sí, sus amigos de Mundo de las Colchas Exactamente, aquí va a estar Alex, señora, ya lo sabe Venga, por favor, conozca estos productos No solamente colchas, sino también productos para la cocina, para el baño Entonces, bueno, es una excelente opción para que venga con su esposo El dominguito, a gusto en familia, venga a conocer estos excelentes productos Muchísimas gracias, Alex, nos vemos muy pronto No puede nada, y recordándote que vestimos tu hogar con los mejores precios Ahí está, somos el Mundo de las Colchas, regresamos con más Ya lo vio, ya lo vio, amiguitala Pues mi chato ahí lo tiene, ¿qué más quiere decir? Que le digo que le cuento, me voy a la recámara, a la cocina y luego al comedor Que se enfrían las patrullas, chata Pues para que no se le enfríen, chato, aproveche que es quincena, desde 85 pesos Hay precios para todo, tenemos desde lo más económico con las cobijitas, las colchas Hay de todo, señora, así que no desaproveche todas las promociones que tienen ¿En dónde? En el Mundo de las Colchas, chato Vámonos, un corte y regresamos con más con este programa especial del cine mexicano Y brindamos con...